Arrancamos hoy patas para arriba con las bromeliáceas. Espero que les guste. Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que lo pasen lindo. Hoy es un día de mucho calor en Buenos Aires. Por eso estoy en la galería de casa, porque no se soporta estar dentro del invernáculo por la temperatura que hace. Hoy les voy a hablar de bromeliáceas. ¿Qué son las bromeliáceas? Esa familia que en realidad acumulan agua, pero no acumulan agua en sus tejidos, sino que acumulan agua en vasos o en los tricomas que tienen estas plantas. Y que a raíz de esa acumulación de agua y esto que es tan controversial, las tenemos en cuenta. Y porque además los que coleccionamos serófitas suculentas, muchos también tenemos de esta familia. De hecho, yo tengo muchas. Algunas he perdido los nombres, así que después les voy a hacer un recorrido de las que tengo y dónde las tengo. En este momento que ya hace calor, las saqué del invernáculo. Están todas afuera. Algunas en la planta de limón, en la entrada de los invernáculos. Tengo un montón. Y debajo de ellas, algunas terrestres. Y después tengo un molino que, por supuesto, funciona y también produce, digamos, chorrea agua bastante tiempo. Entonces, ahí abajo del molino, de la torre del molino, tengo algunas orquídeas y otras tilancias. Siempre voy cambiando, ordenando. Bueno, no hay nada dicho. Donde veo que crecen mejor, las voy poniendo. Bueno, vamos a arrancar con este gran grupo de plantas. Estas plantas son todas americanas. Son plantas que crecen con muy poco. No necesitan ni mucho cuidado, ni mucho manejo, ni mucha fertilización. Son plantas que crecen con el agua de lluvia y el polvo que está en el aire y que se acumula en ellas. Son plantas, hay distintos tipos de hábitos de crecimiento. Algunas son más terrestres, otras más aéreas, pero las características comunes hacen de la familia. Así que les voy a mostrar algunas como para que veamos de qué se trata. En primer lugar, vamos a ver esta. Esta la saqué de su maceta para mostrarles la raíz que tiene. Fíjense que es una raíz muy pequeña porque las raíces de las bromeliáceas solamente cumplen la función de apoyo. En general son plantas epífitas. Este tipo de plantas, este es un híbrido producido por un hibridizador, pero en la naturaleza este tipo de plantas viven arriba de los árboles. Crecen en las horquetas, en los agujeros que se hacen en los árboles, etc. En este caso particular, lo que les quiero mostrar es que este tipo de hábito de crecimiento tiene en el centro un tubo y en ese tubo, acá yo no sé si voy a poder mostrar si se ve la flor que hay adentro, porque justo hoy descubrí que este tubo tenía flor. Bueno, si no, después la fotografío y la coloco en el video. Es donde, en ese tubo es donde las tenemos que regar. Si bien el sustrato está bueno también cuando riego, que esté todo húmedo, este tipo de plantas necesitan que las reguemos en el tubo, porque ahí es donde cae todo el polvo del aire, se junta con el agua y ellas se alimentan de esto. Son plantas epífitas. ¿Qué significa epífita? Que son plantas apoyantes. Fito es planta, epi, que se apoya en. Son plantas apoyantes, no son plantas parásitas. Esto es importante que se los diga. Justamente esta semana estuve en una visita en el algarrobo abuelo, después les voy a poner un video en Marlo San Luis. Es un algarrobo que tiene más de 1.200 años de edad, un prosopis chilensis, y uno estaban llenos de claveles del aire o de tilancias, y uno de los guías de turismo dijo que eran plantas parásitas. Por supuesto que me desesperé y quise aportar, pero me pareció que no era el momento adecuado, estaba lleno de turistas escuchándolo. Son plantas epífitas. No hay plantas parásitas de este grupo. Son plantas apoyantes. Eso es importante saberlo. Les voy a mostrar otra. Esta es una planta que ya está estallada. Fíjense la maceta, lo que es, no da más. Vamos a tratar de poner ahí, ahí se ve perfecta la flor. Fíjense la flor que tiene. Esta planta la tengo que dividir. También tienen tubos centrales, mucho más chicos que la que les mostré anteriormente, pero es una bromeliácea. Tengo otra que está el otro día en los Shorts. Les mostré la deuterocomia de hoja más chiquitita, perdón. Esta es la deuterocomia brevifolia. Son nativas de Catamarca, La Rioja, Salta, Tucumán. Bueno, está en una hermosa maceta de marce, de marx cerámicas, que realmente queda divina ahí. Fíjense lo que es esta planta. Estas son plantas, además, muy coriáceas, duras, pinchan. Si yo las toco, son duras, pinchan. Pero bueno, también son bromeliáceas. Y por último, en esta presentación, después seguimos con muchas otras. Además les voy a mostrar, voy a hacer un recorrido por el jardín. Esta es una tilancia erantos. Está justo en pimpollo. A ver si podemos enfocar bien la flor. Ahí. Vamos a tratar de agrandar. No puedo agrandar. Bueno, ahora les muestro la flor en otro video, en otras fotos. Es una tilancia erantos. Acá tengo la flor de este año y el fruto del año pasado. Fíjense que la raíz es muy minúscula también. A ver si puedo enfocar ahí la raíz. Ahí está. Es muy minúscula porque es solo apoyante. Es una planta ornamental muy linda. Yo la tengo en todo mi parque, por todos lados. Acá crece muy bien. Es una planta que tiene cilias o pelos también, que acumula agua cuando llueve y que aumenta su peso cuando llueve. Vamos a hacer un experimento en un ratito. Les voy a mostrar en un video el experimento que hice para mostrarles cuánta agua acumula y cuál es el problema de las tilancias, sobre todo la tilancia recurvata, que es una tilancia muy chiquitita y muy molesta para los árboles. Y qué efecto causan en ellos. Bueno, espero que les guste el video y que nos acompañen. Lo que quiero aclarar de esta deuteroconia es en relación a la tilancia erantos, son dos cosas. Una es, la deuteroconia es una bromeliácea terrestre, o sea, no es epífita, ¿sí? Por eso la tengo en maceta, en tierra, igual que las que les mostré antes. Hay algunas bromeliáceas que son terrestres o que crecen arriba de los árboles o que crecen entre las rocas y otras como esta, que es una tilancia erantos, que es epífita porque crece apoyada, no necesita sustrato, tanto sustrato para crecer y se apoya en distintas estructuras, puede ser hasta cables de luz, árboles, lo que quieran. Las van a encontrar en distintos lugares. Así que esto es una aclaración. Bueno, espero que les haya gustado el video. Bueno, ahora les voy a mostrar de cerca las bromeliancias que tengo acá, las tilancias. Esta la acaban de ver. Están todas colgando, o muchas, no todas, muchas, colgando en el limonero. Fíjense esta, qué hermosura la cantidad de pelos que tiene, de tricomas, que son los que van a absorber el agua. Acá, acá tengo otra. Y acá atrás tengo otra enorme. Bueno, estas están asociadas a su vez a estas otras, que las pongo abajo del limonero, sobre todo en esta época de verano, para que estén a la sombrita y además crezcan bien. Fíjense ahí, tengo una cantidad importante también. Bueno, sigo por otro lado mostrándoles. Acá estamos en la parte más soleada, en este momento, ¿no? Después va cambiando, va corriendo el sol con otro tipo de bromeliáceas. Esta es una tilancia Erantos. Estoy en la base del tanque de agua del molino. Es un lugar donde a veces está muy húmedo, entonces les encanta crecer acá. Ahora me voy a correr para que las vean más de cerca. Acá tengo otra que está en flor. Están todas empezando a florecer. Voy a dar la vuelta. Les voy a mostrar para arriba. Allá está el molino. Y cómo las tilancias van creciendo. Todo lo largo de la subida hacia el molino. Acá tenemos más. Fíjense, este es un viejo tronco que está cortado de una trepadora que invadió muchísimo y la tuve que cortar. Igual ahora la tengo rebrotada. Entonces ahí se apoyaron estas tilancias que están divinas. Acá tenemos esta tilancia que está en flor. Es bellísima y además es perfumada la flor. Ahí se las puse, se las estoy ampliando. Realmente es muy lindo tenerla. Crece muy bien. Tiene unas hojas bien grandes, blancuzcas, grisáceas. Con mucha, mucha... Ahí se ven bien los tricomas, muchos tricomas. Espero que la vean bien en detalle. Bueno, acá seguimos con las Invidium. Fíjense, estas Invidium las tengo que cambiar de maceta. Están en unas macetas que ya les están quedando chicas, pobrecitas. Así que no están en el mejor estado que hubiera querido. Las tengo que cambiar a un macetón mucho más grande. Están creciendo debajo de una leguminosa. Ahora les voy a mostrar. Están creciendo debajo de una caliandra. Algunas las tengo debajo del tanque de agua del molino. Y otras acá en este lugar que están debajo de la caliandra. ¿Qué es la caliandra? Es una especie arbustiva nativa de Argentina. Ahí les voy a mostrar las hojas. Tiene hojas compuestas. Es fijadora de nitrógeno. O sea que todas las hojas que caen además tienen alto porcentaje de proteínas. Y les viene bien a la orquídea porque después se compostan directamente con las orquídeas. Acá tenemos la flor de la caliandra. Espero que se vea bien. Bueno, ahora les voy a mostrar. Me voy a correr para que vean el lugar donde están. También tienen, en este momento estamos al mediodía, tienen sombra. Ahí estamos. Ahí estoy enfocando. Lo que pasa es que tengo el sol de costado. Ahí estamos. Tienen sombra a esta hora y ya a la tarde tienen un poco de sol solamente a la mañana y hasta el mediodía. Ahora, este arbusto es enorme. Ahora me voy a abrir un poco más para que vean lo que es el arbusto. Y las flores que tiene. Son unas flores, una cantidad de flores muy importantes. A ver si ahí las puedo enfocar bien. Ahí estamos con las flores de la caliandra. Bueno, acá hay otra Zinvidium de flor amarilla. Muy pero muy hermosa que acaba de florecer. Y ahora les voy a mostrar otras orquídeas más. Esta orquídea que ven acá es una bletilla. Son orquídeas terrestres. Tengo el color blanco y tengo las fucsias que ahora se las voy a mostrar. Son muy rústicas, crecen muy bien, son muy lindas para tener en algún cantero. Bueno, y por último y más a pleno sol, tengo estas bletillas de flor fucsia lila. Son realmente muy hermosas. Recién les mostré las blancas. Ahora les voy a mostrar estas. A ver si puedo agrandar. Ahí se ve bien la flor. Bueno, son orquídeas terrestres, crecen muy bien. Yo las tengo en un cubo, pero podrían estar en tierra perfectamente. Bueno, volvamos a las tilancias. Ahora les voy a contar algunas otras cuestiones de tilancias. Y además vamos a hacer el ensayito para ver cuánta agua acumulan. Y si ustedes tienen tilancias en su casa, también lo pueden hacer con otras especies, etc. Este es un clavel del aire. Es un clavel muy típico en Argentina. Ahí le vemos los frutos secos, pero en realidad tiene una flor fucsia y azul muy bonita. Se usa como ornamental, crece muy bien en nuestras latitudes, es nativo de esta región. Y les voy a decir el nombre. Esta es una tilancia a erantos. Estas tilancias, que como ustedes las ven, son más grises, tienen pelos o tricomas. Y esos pelos o tricomas, si los vemos con una lupa, que les voy a mostrar cómo se ven, acumulan agua. Cuando llueve, estos pelos se llenan de agua. Esta planta aumenta muchísimo su peso en agua. Vamos a hacer un ensayito para ver cuánto aumenta en agua. Y tiene raíces, tiene raíces pequeñas. No sé si las pueden ver acá. Estas raíces. Estas raíces lo único que hacen es permitirle a la planta que se adhiera al hospedante. Se adhiere para soporte. No es una planta parásita. No va a tomar nutrientes de otra planta. Es una planta epifita. Epifita quiere decir que se apoya. ¿Sí? Fitoplanta epi que se apoya en. Entonces, este es un clavel del aire. Tilancia a erantos. Muy conocido en nuestra región, en Buenos Aires. Nace en todos lados. Y después hay otro que es muy conocido, pero no tan bien recibido. Que es este. Acá ven, justamente, le saqué la foto porque está en fruto. Y ahí están saliendo las semillas saladas como panaderos. Este es otro clavel del aire. Más pequeño que el anterior. Muy florífero. Muy invasor. Que es la tilancia rey curvata. Tiene flores insignificantes, pero crece de una forma muy importante en nuestros árboles, en los cables de alta tensión. Bueno, se apoya en distintos lugares, pero normalmente a los árboles les producen algún daño. Lo mismo que la tilancia unioides, que es la barba de chivo, barba de vieja, ese clavel del aire blanco, que les voy a poner la foto acá, que también crece en nuestra latitud y es originario de América. Es un clavel del aire muy lindo, que puede llegar a 8 metros de largo, que tiene muchísimos usos. Históricamente se usaban para distintas cuestiones, desde medicinales, hasta atar plantas, etc. Hay más de 600 especies en la familia bromeliáceas y hay muchísimos géneros. Nosotros normalmente en nuestros jardines o en nuestras colecciones tenemos algunas. Podemos tener algún criptantus, alguna brecia, acmea, tilancia, bueno, me voy a olvidar seguro de muchos, asbilbergias. Es un género muy particular. Normalmente muchas especies son americanas y crecen en la selva, sobre todo las plantas que son verdes, como en este caso la que les voy a mostrar, que es verde, pero también tiene un atigrado muy precioso rojo, por antocianina, pero son plantas verdes. Estas plantas son típicas de selva. Crecen en selva, crecen apoyadas en los árboles y se mantienen con la humedad que captan del ambiente, en esos vasos donde llueve acumulan agua y también acumulan materia orgánica. Otro tipo de plantas que son las más grises, como en este caso, esta tilancia, son plantas de climas no tan tropicales, sino cuanto más gris y blanco es el clavel del aire, más semiárido es el clima donde crece. El blanco, acuérdense que el color blanco ahuyenta los rayos solares, es muy típico de un clima más semiárido. ¿Qué más les quiero contar? A ver, los claveles del aire tienen tricomas en sus hojas, estos tricomas son los que absorben el agua. Vamos a tratar de mostrar en una foto ampliada, a ver cómo se ven los tricomas, y vamos a hacer un experimento de cuánto pesa un clavel sin agua y con agua, para mostrarles de qué se trata. Algo les quiero contar, históricamente cuando nosotros vemos claveles del aire, sobre todo este, el pequeño, en nuestras plantas, es muy, pero muy bueno sacarlos. Si tengo un árbol frutal, un árbol envejecido, normalmente ellos también detectan las plantas que están avejentadas, estresadas, caducas, y sobre todo crecen en ese tipo de plantas. Pero rápidamente van a ver que el clavel se reproduce muy rápido y las ramitas se empiezan a secar de nuestros árboles. Eso no es porque el clavel les esté tomando los nutrientes a los árboles, no es una planta parásita, sino que al apoyarse al ser epífita, lo que normalmente hace es que cambie la estructura anatómica de las ramas, porque acumula agua, cuando llueve acumula agua, eso genera peso, va cambiando la estructura anatómica de las plantas y normalmente se dañan los vasos de conducción. Al dañarse los vasos de conducción, la rama se muere, pero no es que el clavel de por sí espida ningún veneno ni nada por el estilo, sino que es una cuestión mecánica. Por lo menos lo que sabemos hasta ahora es una cuestión mecánica. Y normalmente en esas ramas aparece su verocorcho, la rama se pone como corchosa, de color más oscuro. Ese color más oscuro son los polifelones que van largando la planta cuando cree que tiene algo que la va a atacar, en este caso un clavel que la está molestando, genera polifenoles. Esos polifenoles oscurecen la madera, se va a ver más oscura, pero son para ahuyentar a los patógenos. Es una estrategia natural que tienen las plantas ante otra que está apoyada, creciendo encima de ellas. Bueno, estuvimos viendo dos tilancias y el efecto mecánico que pueden producir cualquier especie en los árboles. Yo tomé estas dos especies que son las que tengo en mi parque. Esta que es tilancia erantos, que es la que tiene flor violeta y fucsia. Ahora les voy a poner una foto de la flor. Y esta que es la tilancia recurvata, que las flores son insignificantes, pero como verán están llenas de frutos que están por abrir. Y acá hay un fruto abierto, que es el famoso panadero. Vamos a pesarlas en seco. Luego las voy a poner 15 minutos en un recipiente de agua que preparé. Y las volvemos a pesar en un rato, mojadas y escurridas, para ver cuánto captaron de agua. Voy a empezar con tilancia erantos. Acá tengo la balanza. La voy a pesar. Pesa exactamente 10 gramos. Voy a registrar 10 gramos en seco. Y la voy a poner en un recipiente de agua, que yo en este caso preparé una bandeja. Vamos a ver si se puede ver acá. Ahí está. La voy a sumergir totalmente en agua. Ahora vamos a pesar la tilancia recurvata. Pesa 4 gramos en seco. Registro. Y la pongo en el mismo recipiente con agua, para que absorba la mayor cantidad de agua posible. Como ustedes saben, las tilancias tienen tricomas y esos tricomas absorben el agua. No necesitan grandes raíces ni nada para crecer con esos tricomas. Y la forma que tienen, se abastecen de agua, polvo, nutrientes que hay en el aire. Bueno, en unos minutos seguimos con el peso en húmedo. Bueno, para hacer este pequeño ensayito, yo tomé mi balanza de cocina. En realidad, he comprado varias balanzas por razones de la vida. Las voy perdiendo. No sé qué pasa en esta casa. Los chicos la usan también para distintas cuestiones. Y la verdad que tomé esta, que es de cocina. Y las tilancias las puse en una bandeja con agua, que estén bien cubiertas de agua, para que capten la mayor cantidad de agua posible. En unos minutos las voy a escurrir, las voy a dejar un minuto que se escurran, las saco del agua y las volvemos a pesar para ver cuál es su peso en húmedo. Bueno, ahora sí vamos a pesar la tilancia aerantos en primer lugar. Luego la tilancia recurvata. Esta tilancia en seco pesaba 10 gramos, vamos a ver ahora, 13 gramos. Aumentó un 30% de su superficie, de su peso, perdón, el 30% de su peso. Ahora vamos a ir a tilancia recurvata, que pesaba en seco 4 gramos y ahora pesa 6 gramos, 7 gramos en húmedo. Apagó la balanza, como ustedes verán, esta pesaba 6 en seco, de 6 pasó, no, perdón, esta pesaba 10 en seco, que es la tilancia aerantos. De 10 pasó a 12, aumentó un 20% de su peso y esta que es mucho más pequeña, pero tiene muchas más ramas y más vellosidades y es más pequeña, pero tiene mucha superficie. Esta aumentó de 4 gramos a 7, o sea que esta en agua aumentó el 80% de su peso. Esta es mucho más perjudicial para los árboles que esta, esta es de mucho menos lento crecimiento además, es lenta, tiene flores atractivas, yo las dejo. A estas no, a estas no las dejo, estas si puedo manualmente las voy sacando de cada una de las ramas de los árboles, sobre todo los frutales, con una bolsita y después las guardo y las tiro con los residuos, porque todo esto está lleno de semillas, si yo las saco del árbol y las tiro en el parque, van a seguir apareciendo como locas, porque estas son semillas que se dispersan por el viento, entomófilas, si, no, entomófilas no, anemófilas, entomófilas es amigos de los insectos, esta es dispersión anemófila amiga del viento. Entonces, estos panaderos van a volar por todos lados, acá adentro hay un montón de panaderos, las cosecho, las pongo en bolsa, las cierro bien, o las quemo o las tiro en una bolsa de residuos, pero que no queden cerca de nuestros árboles, así no causan daño. Si puedo tener algunas, son nativas, puedo tener algunas, pero el tener algunas significa que hay que controlarlas, porque si no tienen controladores, estas especies, si se adaptan bien al lugar, se llenan los árboles, igual que la barba de viejo, exactamente igual. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy, de Bromeliáceas, acá estoy, estoy con el animal, ¡Oh! Acaba de abrir la puerta, no sé si lo vieron, qué maravilla, acabo de grabar cómo abrió la puerta, ¡Uy! Acá Aldana le está mostrando un sándwich y por supuesto se olvidó de entrar, a ver si viene a comer, a ver, le voy a dar yo al molesto bicho. Al molesto, ¿cómo que no? Pobrecito, dale un pedacito, ahora lo haces sufrir. No, a ver Chovito, bueno, uy, no salió la foto. Bueno, estamos jugando con los perros, como verán, pero qué maravilla, quedó grabado la apertura del señor de la puerta con la cabeza, tengo un miedo que me parta todos los vidrios, pero bueno, espero que nos veamos en la próxima semana y que les haya gustado el video de hoy. Gracias. 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 Gracias por ver el video.